¡Suscríbete al canal! Sabían que iba a ser lucha en jaula, como decía el buen Turi Junior, debido a adversidades fuera de la logística de la arena GDL, la jaula no se puede llevar a cabo. Gracias amigos y seguidores de CLC por continuar en esta transmisión, lucha superestelar por el campeonato femenil de la GDL, haciendo presentación la misma Lilith Lick. Esta noche hay cambio de planes, pero el profesionalismo de las presentes, ante todo y también destacar que Denébola hace lo necesario para poder entregar el campeonato, por esa situación de salud que ya mencionaba el Turi Lick. Así es mi buen Toni, qué buen énfasis realizas. Por cuestiones de salud, la campeona, que hasta el momento era la actual campeona de Denébola, viene en un horario anticipado a la función a entregar el campeonato y a demostrar sus cualidades, que por motivos de salud no puede hacer frente esta noche en esa disputa tan esencial e importante. Y la siguiente integrante de esta contienda es la misma Torita para hacer frente en busca de ese campeonato. Torita también buscando el campeonato esta noche y ya hay dos, dos gladiadores en el cuadrilátero y se viene la tercera gladiadora para hacer frente al compromiso Loca Tapatía haciendo la presentación esta noche y Loca Tapatía trae porra, Lick. Así es mi buen Toni, ahora sí que trae porra esta Loca Tapatía, que la cual trae porte y trae clase, pues para buscar ese campeonato que está en juego vacante esta noche en la Arena GDL. Falta una gladiadora a hacer presencia para hacer también frente a este campeonato para participar por Lick, porque recordemos que está vacante y la campeona esta noche no lo va a poder defender. Ah caray, un debut mi buen Toni Pérez, de la tradición mexicana, de los orígenes, de todo mexicano. Y pues ahora sí que a base del sonido local y de esa canción tan icónica de La Llorona llega a la Arena GDL, la Catrina en busca de ese campeonato femenil de la Arena GDL. Esta Catrina debutando aquí en la GDL, la arena que nació siendo grande y la gente ya está apoyándola aquí en la GDL, la Catrina haciendo presentación oficial, siendo aplaudida por la gente aquí en la GDL. Siempre es un gusto ver algún debut, Lick. Así es mi buen Toni, ahora sí que con un debut. Y como lo estamos escuchando en el sonido local, por el campeonato, la participante, ahora sí que con porra y todo incluido, esa chica rubia que viene deslumbrando, dejando el glamour en esa pasarela ante las cámaras de lucha libre de Silicon City. Viene esta gladiadora, también buscando el campeonato de esta noche. Lady Furia haciendo la presentación. Vamos, vamos a ver cómo se ponen las cosas y falta una gladiadora. Lick, nada más y nada menos que la favorita a llevarse este campeonato vacante, la misma Yemaya haciendo presentación super, super esterar aquí en la GDL. Así es mi buen Toni Pérez. Y atención que tenemos ya en el centro del ring. A Yemaya, la integrante que estaba por último en llegar y que trae la porra incluida esta noche en busca de ese campeonato de féminas de la arena GDL. ¡Gracias! 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 Falta una gladiadora, Lick, si estoy escuchando bien, nada más y nada menos que Lady Dengar, haciendo presentación aquí en la GDL. Ya la hemos estado viendo aquí en otras ocasiones y vaya calidad que se carga esta chica Lick. Así es mi buen Toni, ahora sí que trae bases luchísicas excelentemente buenas, ya que es alumna del profesor Macabre y trae parte de la nueva fe en sus venas. Esta noche viene en busca de ese campeonato de féminas de la arena GDL, simplemente Lady Dengar. Los garañas amaremos con la presencia del Señor Conducionale, por favor pedimos a los participantes que se puedan estar con la fila oficial con el poder de los participantes y los caballeros Lili hija con ustedes la más loca la patria la más pequeña mi hija la diosa del mundo que muestra de la escena de la muerte mi felicidad amigas y así es como arrancan las acciones Lili Alberto esta noche aquí en la GDL el campeonato de la arena GDL femenil está en juego y la arena GDL totalmente dividida Lili a reserva de copines lo contrario hay por todos lados del cuadrilátero violencia el todas contra todas se está dando y el vamos loca me está llamando bastante la atención Lili así es mi buen Tony ahora sí que el vamos loca pues siguen apoyando bastante a esta gladiadora que trae una porra bastante interesante en esta arena GDL estamos escuchando el sonido local mi buen Tony Pérez sobre las reglas de cómo va a ser la eliminatoria hasta que quede en un mano a mano y posteriormente ahora sí el campeonato estará en juego prácticamente y especialmente tenemos ya en el centro del ring a la misma Yemaya tenemos a Torita tenemos a la loca Tapatía tenemos a Lady Danger de la escuela del profesor Macabre a la más pequeña en estatura que es Baby Furia a esa gran ahora sí que joven promesa que ha dado de qué hablar y ha estado en varias arenas haciendo macuerna con grandes exponentes de la lucha libre femenil es hablar de Lilith es la luchadora sorpresa de esta arena y de esta función la Catrina ahora sí que de aquí un mano a mano una contra una para sacar la nueva campeona femenil de la arena GDL así es Lilith como bien lo comentas ya bastante claras las reglas de esta contienda van rindiendo una por una y hasta que quede un mano a mano y ya vemos como Yemaya está bajando a Catrina con ese racatán y Patín me la está bajando dándole la bienvenida a las grandes ligas le estampa tremendo sillazo dejándola bastante bastante lacerada y ya estamos viendo como la misma Lilith está siendo castigada esta noche la Torita haciendo lo propio en contra de Lady Dengar vaya vaya contienda vaya grado de violencia subiendo del 1 al 10 en un 2x3 así es mi buen Tony ahora sí que como Flash sube el furor de esta contienda y de esas gladiadoras y vemos a Baby Furia castigando a la misma Lilith que como yo te mencionaba ya he hecho mancuerna con estrellas femeniles como es el caso ahora sí que de Dalis de la misma tóxica mayor la Hiedra ha estado haciendo mancuernas con esa categoría de luchadores y esta noche viene por una oportunidad el campeonato femenil de la arena GDL así es como bien lo comenta no estaría en malas manos el campeonato si queda en la cintura de la misma Lilith quien ha hecho los méritos necesarios para esta noche estar disfrutando este campeonato pero enfrente tiene bastante calidad y entre ellas está la misma Yemaya que ya está siendo llevada con esas murallas por parte de de Catrina y compañía abriéndole el compás bastante doloroso el castigo que acaban de ejecutar en contra de Yemaya Así es mi buen Tony en contra de Yemaya aplicando un severo castigo y se severas lesiones se pueden llegar a presentar esta noche sin embargo vemos como la Catrina y la loca Tapatía se están jalando el cabello ahora sí que se están dando hasta para llevar y se están metiendo con el cuero cabelludo mi buen Tony Pérez y una bofetada para la Catrina como bienvenida a la liga de la arena GDM están llevándose con ese duelo de Rakatán ya viene esta Catrina luchadora sorpresa siendo por ahí castigada y la Torita llevando a Yemaya dejando las malas condiciones vaya raquetazos le está impactando en una y en otra ocasión y este Rufián bastante atento a las acciones diciendo que todo marcha de acuerdo al manual así es mi buen Tony Pérez ahora sí que de acuerdo al manual juego de cuerdas por frente a la Catrina patadita en reversa por el rostro de la loca Tapatía y le empieza a recriminar al respetable porque se están metiendo con ella igual que la Torita va a encarar a la misma Yemaya a base de empujones empiezan a medir sus diferencias y ahora sí que como dos trenes desvielados empiezan a hacer choque mundos como en el centro del ring ya vemos como Yemaya está pegándole tremendo maltratadón a esta Torita dándole tremenda paliza dejándola en malas condiciones la gente conectando ya viene con la silla la está por ahí maltratando en contra en contra de la tráquea de esta Torita que esta noche va a desear no haberse presentado a chambearle a chambear a chambear mi buen Tony como tú haces mención en cada inicio de lucha libre se le conce y pues ahora sí que la loca Tapatía está dándole un jarabe tapatío a la misma Catrina que al parecer es la primera eliminada de esta contienda por el campeonato femenil de la arena GDL la luchadora sorpresa recibiendo una dosis de realidad siendo eliminada por estas gladiadoras la están bajando y ya vemos como Gemaya está derribando a su contrincante vaya aventón le acaba de dar la baja el choque de trenes la está llevando ahí con el juego de cuerdas tremendo golpe de antebrazo dejándola en ridículo así es mi buen Tony Pérez ahora sí que dejándola en ridículo y dejando ahora sí que expectante a lo que pueda suceder y pues simplemente se están midiendo Lady Danger en contra de la experimentada Yemaya que cabe señalar que ya lucha libre CL11 ha trabajado con ella en distintos municipios como este Patitlán Lagos de Moreno con grandes funciones que si no los han visto aún mi buen Tony Pérez los pueden ver a través de nuestro canal YouTube Lucha Libre CL11 y claro que sí la membresía la membresía porque se viene el cuarto aniversario este 28 de septiembre aquí en la arena KDL y que recuerden mi buen Tony que la lucha libre se vive mejor en vivo y si no a través de lucha libre CL11 así es como bien lo comentas tremendas batallas dentro del canal cuando vemos como Yemaya ya es por detrás atacada la está llevando su contrincante en contra de las cuerdas la baja de tremendo lazo lazo al cuello está por ahí la torita dándole un patín para bajar de los humos arranca la torita patadas encascadas está removiéndole más que las ideas de lucha que luce bastante bastante pareja cualquiera podrá ser la siguiente eliminada así es mi buen Tony ahora sí que están dándole castigo a la boca del estómago ahora sí que a Baby Furia quien ya está ahí en la parte inferior del esquinero y recibe estas patadas por parte de la torita atención que luego que a Tapatía trae un artefacto entre las manos haciendo macuerna esta noche con la misma Yemaya que quien yo mencionaba tiene bastante experiencia y cabe señalar que este artefacto me recuerda que Yemaya es la reina del sillazo Yemaya por ahí preparando lo que a Tapatía macuerneando con Yemaya Torita queriéndole entrar en contra de las dos y la están impactando en contra de esa silla dejándole malas condiciones vaya sillazo que retoma en toda la GDL y loca Tapatía no quedó conforme y allá va nuevamente a preparar la silla y Lady Danger parece que es la segunda en la lista la segunda en la lista y no de la escuela y atención que va a ser proyectada de esta manera por parte de la loca Tapatía que le acomoda las ideas y atención que la que está ingresando la misma Lilith esta joven promesa que ha ido ascendiendo de manera perfecta mi buen Tony Pérez y pues está siendo proyectada por la misma loca Tapatía ahí en el esquinero sobre el artefacto tal cual como en la silla Lilith la favorita de muchos siendo impactada en contra de la silla dejándole en malas condiciones por parte de Gemaya y la loca Tapatía en esta sociedad temporal ya viene esta baby siendo impactada en contra de la silla Gemaya y loca Tapatía y ya viene loca Tapatía traicionando a Gemaya quien también acaba de recibir lo propio esta misma Lilith y Lady Danger reaccionando oportunamente Lilith con el helicóptero reaccionando oportunamente estas gladiadoras ahora sí quedándole un acomodo de cabello mi buen Tony Pérez y haciendo hasta el momento una mancuerna entre las dos jóvenes promesas que hemos estado hablando que han ascendido de manera espectacular y estoy hablando prácticamente del caso de Lilith y en compañía de Lady Danger que es la alumna más avanzada y debutada por el profesor Macabre así es cuando vemos como Lady Danger está impactando ese lazo al cuello en contra de loca Tapatía viene Lilith arrancando la misma torita patadón en contra del espinazo de loca Tapatía que ya la vemos totalmente desorientada totalmente loca así es así es ahora sí que le está haciendo honor a su nombre mi buen Tony Pérez y con ese tremendo lazo debido a la proyección de las cuerdas la torita impacta a loca Tapatía la cual se incorpora de manera perfecta y le está reclamando diciendo que pues a demostrar porque ambas gladiadoras están en busca de este campeonato femenil que hasta hace unas horas dejó vacante la misma de Nébola de Nébola era la anterior campeona ya están disfrutando el campeonato nuevamente loca Tapatía llevando con ese duelo de helicópteros viene Torita por ahí tratando de dominar y la gente se rinde al grito de loca Tapatía así es mi buen Tony Pérez ahora sí que atención con esas lanzas ahora sí que Zacatecanas al estilo del perro Aguayo Junior que en paz descanse sobre la columna pues la dobló y ahora se logra revertir la Torita y castigando a loca Tapatía que con el tumbling ya se enganche la loa logra mandar hacia cerca de las cuerdas sentadita como si estuviera en primera fila ya viene loca Tapatía bastante embravecida y la misma Torita ya bastante bastante desgastada arranca loca Tapatía tremendo sentón le acaba de dar en contra del cráneo veo a esta misma Torita sin capacidad de reacción así es mi buen Tony Pérez queda ahora sí que cansada devastada después de tanto castigo estoy hablando de loca Tapatía al recibir severos castigos de esta Torita que desde el comienzo de la contienda ha estado con un potencial una fortaleza señal que su objetivo esta noche es el campeonato desde que fue programada en el evento estelar de esta noche así es cuando vemos cómo se está llevando la estilo de bombero la está sepultando castigando extremidad inferior tratándola de someter la está enredando demostrando fortaleza castigo de rendición la misma la misma Torita acaba de rendir a una de las favoritas del público league la misma loca Tapatía siendo eliminada por parte de Torita vaya sorpresa para el público de la GDL así es mi buen Tony Pérez ahora sí que atención porque la que está incorporándose es Lady Danger quien ya la tiene en una toma de ambos brazos y quien entra al quite para darle un raquetazo es Baby Furia ahora sí que es la gladiadora con menor estatura pero más hambre por llevarse ese campeonato esta noche a casa y yo sé que cualquiera de estas gladiadoras que se lleven ese campeonato le van a dar un lustre espectacular ya que es un cinturón demasiado bello mi buen Tony Pérez que la misma arena GDL diseñó para esta sección o división de féminas así es totalmente de acuerdo cuando vemos como ya viene Yemaya castigando a la misma Lilic en contra por ahí del siguerío dándose grasa vanagloriándose estaba por ahí con el helicóptero llevándola haciéndola quedar mal en frente en frente de su público yo quisiera que el campeonato se quedara en algunas de estas dos muchachas ahora sí que son jóvenes promesas mi buen Tony Pérez todo puede suceder y pues queda ya cuestión de minutos de ver quién quién es quién se puede llevar este campeonato mi buen Tony y estamos expectantes ya minutos de saber quién es la nueva campeona de la división de la arena GDL así totalmente expectantes de lo que pudiera pasar cuando vemos como Baby Furia está sorprendiendo Sass por detrás a la Torita quien ya está siendo llevada en contra del esquinero le revierte y le impacta tremendo lazo al cuello quedando a Baby Furia en malas condiciones Torita arranca la enviste la lleva a las alturas le esquiva bien ese impacto Torita la engancha vaya impacto sobre Baby Furia que ya la deja con Valesciente Lick a punto a punto de eliminarla ahora sí que atención mi buen Tony Pérez porque como tú mencionas castigos y más castigos juego de cuerdas y por parte de Baby Furia logra derribar la figura al 4 hacia las piernas ahora sí que la logra enredar perfectamente con uno ahora sí que tirantes hacia los brazos y por más que dice que no le arranca la rendición a la misma Torita Baby Furia rindiendo sorpresivamente a la Torita pero entra una de las favoritas la misma Lilith bajando a esta Baby Furia con singular alegría está esquivando ese salto del tigre viene la misma Lilith tratando de llevarla la endereza con el resorte le revierte en este enganche Lilith la embate la está bajando de reversa y está por ahí tratando de amarrarla las extremidades inferiores viene con esa cruceta el rufián bastante atento castigo de rendición dice que no dice que no dice que se va dice que se fue Lilith dando de baja a Baby Furia ahora sí quedando de baja mi buen Tony Pérez y queda en el centro del ring las dos jóvenes promesas por un lado ahora sí que Lilith y por otro lado la alumna más aventajada de el profesor macabre y estoy hablando de Lady Danger y ahora sí que están dando una batalla espectacular mano a mano y el respetable que está haciendo enfurecer a nuestra Gemaya mi buen Tony Pérez ¿qué le sucede? ¿qué le sucede? así es Lilith cuando vemos como ya Lady Danger está llevando a la misma Lilith con tremendo enganche Lilith siendo llevada en todo lo alto Lady Danger parece que está batallando finalmente la lleva con esta deslocadora la está amarrando el rufián bastante atento castigo de rendición por parte de Lady Danger culmina la está rematando Lilith parece que es eliminada Lady Danger y Gemaya mano a mano por el campeonato League lo que se nos viene ahora sí que mi buen Tony al iniciar la transmisión yo apostaba todas mis cartas sobre Gemaya y es así y atención que ahora sí se está incorporando se está incorporando en contra de la alumna más aventajada del profesor macabre es decir Lady Danger Lady Danger y Gemaya mano a mano por el campeonato bastante merecido por ambas gladiadoras y parece que el público también está dividido League y Lady Danger recordemos que es de una dinastía estuve viendo las redes sociales y su familia lo apoya con todo así es mi buen Tony ahora sí que le apoya con todo y se están dando bastante power como estamos viendo en estos momentos por parte de Gemaya en contra de Lady Danger que no se queda atrás trae una escuela bastante ruda bastante recia y están demostrando la calidad luchística y aquí vamos a ver quién es la actual campeona o nueva campeona de la edición femenil uno dos solamente dos y el rufián dice que dos ya te hacía mención de aquí va a salir la nueva campeona de la división femenil de la arena GDL por una parte Lady Danger que trae la escuela el profesor macabre y por otro lado la experiencia el colmillo largo y retorcido de Gemaya que tiene lona recorrida en varias partes de la república en contra de una joven ahora sí que vamos a ver si esta noche triunfa el hambre y la juventud o la experiencia y la trayectoria así es Lico vemos como Lady Danger acaba de aplicar bien esas destacas el costo es de uno el costo solamente de dos solamente de dos Lady Danger a punto a punto de vencer a Gemaya Gemaya solicita el grito de si se puede el público se lo concede Gemaya por ahí reaccionando oportunamente lanzando a Lady Danger en contra del esquinero lazo al cuello dejando en malas condiciones me la está bajando y Gemaya queriendo rematarla así que atención con esa estaquita sobre prácticamente el pecho el cuello de Lady Danger y atención mi buen Tony Pérez viene la cuenta de uno la cuenta de dos y solamente dos y el resorteo y rompe la cuenta del rufián para que llegue el tercero y tengamos nueva campeona solamente dos solamente dos Lady Danger intentando por ahí reaccionar llevando a Gemaya en contra por ahí de las cuerdas impactándola con esos topes ya le está enredando por ahí en contra de las cuerdas arrancando Lady Danger patada sobre el abdomen de Gemaya dejando en malas condiciones intenta el toque de espaldas el conteo de uno el conteo de dos solamente de dos solamente de dos Gemaya resistiendo más que eso ahora sí que resistiendo y aguantando todos los castigos de Lady Danger y pues ahora sí que la concentración el entrenamiento la escuela va a ser factor para que ya tengamos una campeona mi buen Tony Pérez atención que la logre enredar y viene la cuenta la cuenta que está haciendo Gemaya se rinde se rinde se rinde mi buen Tony tenemos nueva campeona simplemente Gemaya Gemaya siendo la campeona haciendo la rendición con ese castigo sobre Lady Danger haciendo los méritos necesarios amigos y si quieren hacerles conse gracias por haber seguido con esta transmisión gracias Luis Alberto vamos a estar al pendiente del nuevo nombramiento y de las entrevistas su amigo Tony Pérez que transa manda les habla su amigo reflexión no se desprende que no quiere la puta no se desprende no se desprende y está la nueva campeona femenina de la arena KDL Gemaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos Unos recriminando y otros recriminando Te llevas el triunfo ¿Cuáles son tus palabras de ser la nueva campeona? Pues la verdad es que Yo siempre lo he dicho Mi casa es la arena GDL La que me dio acojo después de Tepatitlán Estoy muy orgullosa Porque poco a poco he logrado lo que yo he querido Mis sueños se están cumpliendo No siempre voy a llevar todo el apoyo del público Pero que me la rayen para mí está genial Siempre y cuando nunca me dejen Estoy contenta, satisfecha Yo las dejé que se mataran solas Todas maneras al final Yo sabía que ninguna estaba a mi nivel Pero sin embargo estoy agradecida con el público Con la arena GDL y con todos Y no pa' qué Ahora sí que ya escuchamos las palabras De la nueva campeona y actual campeona Yemaya Ya saben, rumbo al aniversario Próximo 28 de septiembre Cuarto aniversario Arena GDL Aún boletos a la venta Están a tiempo Nueva campeona Yemaya Arena GDL Aún boletos a la venta ¿Verdad qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconte